Estás muy acostumbrado en lo que siempre te preguntan al típico cine con la película de acción donde se puede comer palomitas y donde la actividad se convierte de alguna forma en una manera de ocio, de quedar con los amigos, de encontrarse, pero el objeto artístico de la película como tal tienen un poco la opción de conocerlo a través de un festival. Y también me parece importante que los festivales de cine, que las actividades culturales que son típicas de una ciudad sean conscientes de la importancia de la educación, que también de alguna manera tenemos esa funcionalidad de ayudar a que los jóvenes conozcan el cine y lo amen de alguna manera. Bueno, algo muy importante ya que los ayuda a ellos a interactuar, a integrarse, a conocer a través de las sensaciones que puede dejar este tipo de películas y ser algo de aprendizaje para ellos. Hay a lo mejor algunos alumnos que sus padres ya le han transmitido un poquito el amor al cine y sí que este tipo de películas que son clásicos de ciencia ficción las conocen un poco y ellos mismos te cuentan. Pero bueno, la reacción principal la mayoría de las veces es la sorpresa, le llama mucho la atención que por ejemplo sea en versión original, de verdad te preguntan, ¿pero la vamos a ver en inglés? Y tenemos que estar todo el rato leyendo los subtítulos, ¿no? Pero luego enseguida hay una cosa también muy buena que hace el festival que es guiar a los institutos a través de una guía de lectura. Bueno, la mayoría no está acostumbrada a ver películas de ciencia ficción, para algunos es primera vez, para otros sí les gusta, están acostumbrados, ya es a gusto y opiniones individuales. Entre los centros educativos y los festivales podemos aliarnos para sostener un poco el pilar de la educación, que esto es una cosa de todos. Gracias.